Con el fin de mejorar el servicio que se brinda, se continúan en cambios en el sistema para sacar las citas para Medicina General en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. Desde abril se comenzó la gestión de sacar las vías telefónicas con cinco números a disposición, 2785-0801, 2785-0710, 2785-0771, 2785-0728 y 2785-0742. Sin embargo, a partir de esta semana se puede gestionar la cita de manera presencial también. Las personas quienes lleguen a las ventanillas pueden hacerlo en horario de lunes a jueves de dos y media a cuatro de la tarde y los viernes de dos y media a tres de la tarde. La intención de esta medida es que la población que requiera una cita pueda gestionarla desde un día antes, no siendo necesario realizar filas en horas de la madrugada para este trámite como antes se llevaba a cabo. La intención es que ahora, debido a que el sistema se colapsa, pues también las personas puedan sacar su cita de manera presencial.